Música Un poco de cambio rural Santa María, muy cerquita a la zona de Canals, concretamente a la agencia de extensión rural de Intacanals, es lo que estamos visitando hoy, particularmente porque este grupo tiene una historia, una historia que se remonta ya por el año 93, cuando comienzan estos cambios rurales, estos proyectos de recolección productiva para la pequeña y mediana empresa agropecuaria, uno de los productores concretamente que estamos visitando hoy, y por supuesto integrante de esto que de alguna manera nació como un proyecto asociativo, pero también este grupo tiene otros productores que lo están integrando de esta misma manera. Música En el 93 hubo un grupo de gente, que más o menos los recuerdo, que fue el ingeniero Calace, que comenzó con Di Maio, después estaba gente de La Cecira, de Viamonte, Henry Artuso, bueno, y éramos más o menos entre 10 y 12 personas, y comenzamos haciendo reuniones, todos los meses íbamos a visitar un campo diferente, había muchísima unión, estábamos muy bien respaldados por el INTA, que, aparte de este muchacho, era muy buen asesor, bueno, y de ahí fue el comienzo, que tuvimos que, así como decir, 4, 5 años, que estábamos respaldados. Música El grupo está muy bueno porque es muy heterogéneo, desde el punto de vista de género ya tenemos 3 productoras mujeres que están en el grupo y los otros productores son hombres, pero bueno, empezamos con 8 miembros y hoy en día tenemos 10 miembros que se han ido sumando, las reuniones son muy dinámicas, se trabaja muy bien, estamos trabajando, obviamente sabemos que hoy en día con el tema de la situación de la lechería está complicada con el tema de costos, bueno, estamos tratando de trabajar sobre eso. Música Yo también porque tenemos productores que están ordeñando hoy en día 50 vacas y tenemos productores que están aspirando a ordeñar 300 vacas, pero bueno, al cabo de las recorridas y de las reuniones mensuales se han ido dando cuenta que la problemática es la misma en casi todos los productores, a nivel escala por ahí un poco menos en el de 50 vacas en relación al de 300, pero la problemática es la misma y bueno, muchas veces el que está con más cantidad de animales saca cosas buenas del más pequeño y el más pequeño por ahí saca cosas buenas del más grande y también que aspira, ¿no es cierto?, a tratar de crecer y a seguir trabajando, creo que también eso tiene de bueno esta sistemática del asociativismo, de trabajar en grupo y de ver y tener ganas de trabajar y seguir creciendo. En esta etapa para mí es todo nuevo, porque yo recién me inicio con esto y yo la verdad que integrar este grupo para mí fue todo nuevo, pero fue para bien, porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, conocimientos, establecimientos nuevos que después se pueden aplicar cosas acá, así que la verdad muy contento con eso, satisfecho de haberme agrupado a estar en el grupo y la verdad que estoy muy contento porque estoy aprendiendo muy mucho.